¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto esta tarde desde la carretera general Nautlamoso, ubicada exactamente en el municipio de Tlatlauquitepec y es que te voy a mostrar algo que ha sorprendido y gracias a lo que estamos viendo en las imágenes, como puedes ver, pues se mostró y se formó un socavón que se formó ya hace algunas semanas y en los últimos días a consecuencia de las lluvias, la tierra terminó por tragarse por completo la carretera. Son imágenes del dron de Azteca Puebla, imágenes que sorprenden, estoy hablando Carlos, amigos del auditorio de un socavón de aproximadamente 15 metros de profundidad y 15 de ancho, este acceso daba la oportunidad de comunicar precisamente con Tlatlauquitepec y cerca de cuatro comunidades, comentarte que las lluvias no han cesado en la zona, eso ha provocado que la zona se continúe reblandeciendo y eso se ve reflejado en que el socavón sigue aumentando su tamaño. Déjame decirte que sí, una familia fue evacuada debido a que las gretas en la tierra lograron llegar hasta una vivienda, razón por la cual la familia fue notificada y se le vio en la necesidad de salir de manera temporal. De acuerdo a las autoridades y que hemos platicado a lo largo de la mañana, autoridades municipales ya están analizando con las autoridades estatales y federales las maniobras para primero retirar parte de la carretera que cayó al socavón y continuar con los trabajos. Sin embargo, al ser trabajos donde se interviene maquinaria y un gran número de trabajadores, esto podría ampliarse por cerca, pues estoy hablando de cuatro meses, un factor, Carlos, que complica las labores por las lluvias y que, pues a esta hora, como puedes ver, por ejemplo, ya se avecina una fuerte lluvia que complica las condiciones. Sin embargo, por ahora ya se están tratando de cubrir con tierra y materiales de construcción. Así es, Carlos, pues el estruendo comentarte que sí, terminó alertando a algunos vecinos y algunos automovilistas que se encontraban en esta zona. Los alertó, se pusieron en contacto varios de los vecinos de esta zona para poder retirarse. Se realizaron algunas maniobras, se verificó cuáles eran las condiciones para poder retirar a una familia. Y así las condiciones en la carretera federal de Tlatlauquitapec. Estaremos al pendiente y en nuestros siguientes espacios les estaremos informando. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes.